La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días Bendice Virgen de la Oliva a tu pueblo amoroso Que culto glorioso te viene a rendir Oh alcaldesa perpetua de esta ciudad Que cada gozo te reza a los pies de este altar Atiende a tus hijos, oh reina inmortal Acoge sus ruegos, oliva de pan Suena un pueblo, suena la Oliva de Bejer Suena Señora de la Oliva La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!